Hola, soy Churney y hoy estamos en Persona 5 Táctica, nuevo juego de SEGA, estudiado por Arlus, de rol, de estrategia, de rol japonés, de acción y de anime, de noviembre de 2023 que va a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, y voy a contar un poquito de que va, dice, tras un extraño incidente, los ladrones fantasmas se enfrentan en un reino extraño, cuyos habitantes viven bajo una tiranía, rodeados por un grupo militar, los legionarios se ven en grave peligro, hasta que una misteriosa revolucionaria llamada Erina, lo rescata y le ofrece un trato tentador a cambio de su ayuda, dice, ¿cuál será la verdad que esconde atrás Erina y el trato que ofrece a los ladrones fantasmas? Así que como digo, es un nuevo juego de Persona 5, la acabo de instalar, la acabo de abrir, luego viene de la mano de Cosmedia, destruido en España, y la vamos a poner un ratito aquí tranquilito en el canal, si os mola el juego vos lo pilláis, y Santa Paco, así que venga, presiona un botón, a ver, presiona cualquier botón, pone aquí nuevo juego, pues venga, aquí nuevo juego, normal, dificultad normal, aquí introducí el nombre, por churneo, neo del tirón, la damos aquí, la damos a esto, pone aquí confirmar, pues confirmar, presiona como churneo, sí, ya está, del tirón. Espero que la cinemática no esté protegida por derechos de autor, que no me digan nada. Ahí pone, si vis pasen, eh, si vis pasen para Bellum, si quieres la paz, preparadle para la guerra. Pase, paraben. Mujer, han comentado todo. Estás trasteando movidas, tío. Y se me ha olvidado cambiar el idioma. Más allá, ¿qué más da? Creo que los archivos estaban listos para tal. No te preocupes, llegará pronto suficiente. Hombre viejo. Sabemos que no ha pasado. Ciertamente es cierto. Ciertamente es cierto. Parca la redundancia. Esto es lo que tienen los juegos de anime. Está muy guapo, lo que pasa es que hay mucho que leer, y mucha trama y muchas cosas. Fue guapo. Y ya está. Persona que le embola a esta clase de juegos como a mí. Lo que pasa es que para hacer videos va mejor hacerlo más dinámico. En plan... Y a la acción ya, ¿no? Yo que sé. Chargando. Leblanc. Cafetería Leblanc. O, más Leblanc. O, yogur. Me hemos vuelto. Oh, qué frío. Putaba. Haru. He preparado algo de café para ti. Oh, estoy salvada. Estaba preocupada porque tenía frío. Gigi. Esos son los gatos. El gato se llama Morgana. Cuidadito con Morgana, eh. Que se cabrella, tío. Vale. Tío. Tiento con vitalidad vuelve. Necesita otra copa. Necesita algo de curry también. ¿Quieres curry? Hmm. Puedo. No, no. No, 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 no. Un poco se habla de los gatos que habla. Creo que no me digan nada, tío. Por rever las tramas y demás. Por hacer spoiler. De hecho de motor de juego están hablando aquí tranquilamente los chavales. Estos ladrones fantasma. Vamos a saltar un poquito la cinemática a ver si podemos ir directamente en game, ¿no? Por lo menos un poco. A ver. Vale, la saltamos. Podemos ir directamente en game y probar el sistema de combate nuevo, porque es por turno, creo. Es ahora, es ahora, 666. ¿Qué demonios que está pasando en la tele? No lo sé, pero yo quiero un poquito de acción, ya. ¿Qué está pasando fuera? No lo sé. No lo sé, pero está completamente oscuro. Es una sensación. Eri... Ha entrado en el metaverso. No tengo ni idea de qué está pasando aquí. Vamos a calmarnos. ¿Cómo es que nos vamos a calmar? Vamos a calmar. Vamos a ver. Parece como si... Es verdad. Vamos a tener que salir. No puedo salir, estamos vistazos a ver qué fuera. ¿Me lo pido? Sí. Puerta. ¿Y qué pasa? Ah, la zona destransforma. ¿Qué? ¿Qué demonio está pasando? No estábamos en el 불blanc. Esto pinta mal, nada más llevamos nuestros trajes de fantasmas Hostia, se están cargando esos pobrecillos, tío ¿Qué está pasando aquí? Estamos rodeados Preparados chicos ¿Ya tenemos mandanga? ¿Quién es esta gente? No tengo ni idea, pero nos está atacando y no tenemos más opción que luchar Vamos compañeros, tenemos que liar la parda ¡Vamos Fox! ¡Andrina! Vale, como el sistema de combate aquí, derrota a los enemigos ¡Ladar a los fantasmas, no sé qué! ¡Ay! Estos enemigos están packing here Necesitamos encontrar cobertura ¡Tuturn! ¡Yosh! 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 Posición perfecta Debería estar a salvo aquí Ahora debe... Banquear a los enemigos y disparar, a ver Pistola Sin parar ¡Pistola! 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 Vale, ahora con el gatete me tengo que mover aquí, ¿no? Sin parar ¡Pistola! 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 ¡Ah! ¡Pistola! Bueno, ahora nos hemos cargado uno ¡Ah! ¡Pistola! ¡Pistola! Eso debería doler No puedo esperar, no sé qué, para saltar Properar Lo puedo ver para el siguiente Apertura Es más efectivo primero ¿Pero que me tengo que poner? ¿A su lado patalona hortia o como? ¡Me puedo moverme de la gana! ¡Sacar! A ver, vengo con una galleta y va afuera ¡Pillante! Ahora es el turno del enemigo ¡Venga Joker! ¡Disparar! ¡Ya esta! ¡Mira con toda la cabeza! De acuerdo con el plan, esto hemos hecho muy bien ¡A ver, disparo! Me parecen más enemigos ¡Aren coming! El juego está muy bien tío Vale, pues hacemos así y ya está Puede ser que la madera por aquí la verdad es que este Persona 5 táctica está bien Tema de combate por turno con movimiento Por PC de casillero Para las Personas son modo chibi, la verdad es que es diferente Creo que nunca ha jugado un Persona 5 modo táctica Así que nada, ha sido Mola, el juego lo pilláis y Santa's Park Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!